Buen día a todas y todos. Hoy deseo compartirles una pequeña reflexión en torno a las ideas y concepciones de la democracia, sobre todo la denominada de las mayorías frente a la democracia de los derechos. Esto en razón que actualmente tanto a nivel federal y estatal se han activado y catalizado las acciones electorales de las y los actores políticos. Por ello, considero pertinente traer a colación qué tipo de democracia es la que debemos aspirar y practicar, con el firme propósito de que dicha actividad se traduzca en la mejora de las condiciones de vida y superar las enormes brechas de desigualdades. En razón de que una de nuestras preocupaciones es que la democracia termina asumiéndose como meta, siendo solo un procedimiento formal que lleve a su configuración en la idea casi exclusiva de una persona un voto. En otras palabras, el objetivo prioritario de llegar al poder, enfocando su debate y actividad política a ese propósito de lograr conjugar las mayorías. Pero omitiendo darle contenido, es decir, haciendo a un lado las deliberaciones públicas de los grandes problemas que nos aquejan, como son el hachizo al agua, el derecho al medio ambiente, la seguridad alimentaria, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la seguridad y la paz. Entre otros derechos, la palabra democracia no es solo elecciones, sino que esas mayorías ya en el poder se abran a las deliberaciones permanentes en un diálogo entre iguales con los destinatarios de las políticas públicas, en el que las referidas mayorías respeten los grandes pluralismos imperantes, de las minorías religiosas, sexuales, étnicas, lingüísticas, culturales, entre otras, que son el signo distintivo de las sociedades contemporáneas, que ya es inocultable y que se tienen que incluir y respetar para lograr la paz. Por ello, la invitación de transitar de la democracia de las mayorías a las democracias deliberativas y llegar a las democracias sustanciales o de contenido, cuyo fin es la materialización de los derechos humanos de todas y todos. Por ejemplo, si en nuestra constitución se reconoció el derecho a la alimentación y a la salud, esto debe de cumplirse en la práctica y no mera retórica. Muchas gracias.